Muy buenos días, apreciables invitados y medios de comunicación que nos acompañan. Quisiera comenzar por agradecer su presencia y apoyo para la transmisión de las cavilaciones que a continuación pondremos sobre la mesa. De igual modo, quisiera agradecer a CrossFit, el patrocinio del espacio para poder realizar esta conferencia. Mi nombre es Helen Ocedal, ostento el cargo de directora de vinculación institucional de Arte Capital y tengo el honor de conducir este evento y presentar a quienes conforman nuestro presidio. Cristian Borbolla, artista visual con 28 años de trayectoria artística y embajador de Arte Capital. Jorge Gustavo Caicedo Trevilla, escritor de más de 10 libros y colaborador con organizaciones civiles a favor de la diversidad cultural y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Diego María Alvarado Rivera, curador y certificador independiente, cuyo nombre seguramente se les hace conocido. El día de hoy nos encontramos reunidos para evidenciar y reflexionar en torno a la acción cometida por Martín Mubarak, empresario y fundador de Frida NFT, el pasado 30 de julio de 2022 en Miami, Florida. Los invito a que veamos el siguiente video como prueba del acto en cuestión. Mar aprobada, conversations de bandeja artística y embajador de Arte Capital. Como pudieron observar, el empresario convocó a un evento para anunciar la creación de 10.000 NFTs de la obra Fantasmones Siniestros, de la pintora Frida Kahlo. No obstante su discurso, en donde se promueve como amante del arte y de la artista mexicana, en el acto de lanzamiento el empresario quemó la obra original, justificándolo como un renacimiento digital de una creación de Kahlo. Parte de su alegato fue mencionar que lo obtenido por cada reproducción digital sería donado a caridad y la obra inmortalizada en la web. Es importante mencionar que la quema de la pieza es el acto a denunciar el día de hoy, pues los aquí presentes creemos que rompe con la labor del coleccionismo, atenta gravemente a la preservación de las obras y fomenta una acción que incita a la destrucción de nuestro patrimonio cultural. Ante ello, cedo la palabra a Cristian Borbolla, embajador de Arte Capital. Muchas gracias, Helo, y muchas gracias a todos los medios que nos acompañan el día de hoy. No es coincidencia que el día de hoy estemos aquí reunidos, el día 21 de septiembre, para dar por parte de Arte Capital la preservación y toda la fuerza a los artistas plásticos. El día 21 de septiembre es el Día del Artista Plástico en México. México, quien en el año de 1996, el Congreso de la Unión decreta la Ley Federal del Derecho de las Obras. Esta Ley Federal protege y decreta tanto a los artistas como todas las obras que generan cada uno de ellos. Faculta al INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, para llevar toda la parte administrativa de este sector. Frida no fue protegida por esta ley. Un artista, cuando genera una pieza, la pieza independientemente de la forma, del color, del contexto, de la ideología, de todo el trasfondo que lleva, cuando nace, nace protegida. Ahora, independientemente cuando se lanza al público, al público le puede gustar o no, pero la pieza ya nació con los derechos que la protegen de esta ley. Y nuevamente, Frida no fue protegida. Vamos a dar un poco de contexto de lo que lleva a un artista a generar una pieza. Todo el fundamento ideológico y filosófico que conlleva una obra de arte, no solamente es el disfrute visual de la misma. En Arte Capital entendemos muy bien este valor ideológico y filosófico porque es el sustento de nuestro proyecto. Hoy abrimos los brazos a nuevas propuestas en México para promover su obra, a manera de un binomio perfecto en el cual lanzamos una plataforma para comercializar todas las obras de estos nuevos valores con una estrategia innovadora, nueva y vertical. Por otra parte, se lanza un evento anualizado con una serie de workshops mensuales donde se dan por objetivos generales la profesionalización de los artistas y encontrar nuevos nichos de mercado para inversionistas y para coleccionistas. La velocidad en nuestros días con la que se generan las noticias y se consume el contenido llevan irremediablemente a no seguir los pasos que pueden llevar a un final atroz, como hemos visto el día de hoy. Un acto a todas luces injusto, ilegítimo y amoral. Es injusto desde la palabra literal de la justicia, donde cedo el campo a los abogados que tendrán que estar a favor o en contra. Es ilegítimo donde los curadores se encargan de la preservación del patrimonio cultural que hoy podemos ver en los distintos museos. Es amoral. Esta parte sí me corresponde. Me corresponde como artista visual, como generador de tokens digitales y como embajador de arte capital. Vamos a pensar por un momento todo lo que tiene que hacer un artista para llegar a considerarse consagrado. Miles y miles de horas frente al lienzo, millones de golpes del pincel contra la tela para dejar impresas las plastas de pintura. Crear un lenguaje coherente. Tener toda una filosofía y una ideología. Ser coherente en tu discurso y una fórmula ganadora. Y una vez que lo tienes, ha quedado en el olvido y tan rápidamente ha quedado destruido. Los artistas dejan un legado a través de su obra. Hoy, por estas razones, levantamos la mano desde arte capital para defender a aquellos que ya no tienen voz. Como el caso de la maestra Frida Kahlo, que hoy vive a través de sus obras. Y si nosotros destruimos la obra, destruimos la humanidad que tenemos con ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. A continuación, hace uso de la palabra Jorge Caicedo. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a Arte Capital por la oportunidad de reflexionar en torno a lo que sucedió. Agradecer el espacio que nos están ofreciendo. Y yo vengo de parte de la Enciclopedia del Patrimonio Cultural y Material. Estábamos acreditados ante UNESCO. Y evidentemente, cuando nosotros tomamos conciencia de este acto, pues nos llamó mucho la atención los alcances de la tecnología y las nuevas tecnologías y las posibilidades, pero también los peligros que de ella emanan. Yo quisiera hacer una reflexión sobre la importancia que tiene la figura de Frida Kahlo en la percepción global. Es decir, hay un trabajo muy interesante que hizo el maestro César Hidalgo, que fue una visualización de información compilando todos los archivos digitales disponibles en la web. Y se llama Panteón.world, en donde básicamente lo que hace es que reúne la historia de la humanidad de 5,523 años. Y las personalidades que hay en ello, estamos hablando de 99,887 individuos, hombres y mujeres, que han dejado y que han hecho historia y que son parte de la historia reciente también. Entre ellos, México ha aportado a esta lista 585 personajes históricos. Entre ellos, la número uno en percepción global hoy es Frida Kahlo. Su biografía en Wikipedia está disponible en más de 150 idiomas. Es también, desde 2017, tiene más de 22 millones de vistas en su página. Esto nos habla de la importancia y relevancia que tiene como pintora, como figura y como mujer. Pero es también, en la lista de pintores, la sexta a nivel mundial y la primera mujer. Es decir, solamente está antecedida por Miguel Ángel, por Rembrandt, por Van Gogh, por Picasso y por Rafael. Entonces, nos habla también de la importancia que tiene. En percepción global, no voy a hablar sobre calidades, importancias y demás. Yo creo que el arte está como la belleza en los ojos de quien la observa. Pero estoy hablando de la importancia y el peso que tiene una figura para lo que representa México, para lo que representa nuestra identidad. Y quiero cerrar haciendo una reflexión sobre aquel ejercicio que hizo Vasconcelos en 1921, en el que convoca a Diego Rivera y empieza el movimiento del muralismo y el movimiento de enseñarle a los mexicanos a ser mexicanos. La construcción de la identidad nacional surge a partir de ese movimiento importante, encabezado por el maestro Rivera y por los grandes muralistas. Y un papel muy connotado, pues evidentemente lo tiene Frida en este juego, que ha tomado relevancia a fechas recientes. En ese sentido, cuando sucede un acto como el que sucede recientemente en Miami, no se está quemando una pieza física. Se está quemando un fragmento de un proyecto que trataba de mostrar la identidad y las creencias y los símbolos de una cultura, que en este caso es la cultura mexicana. Lo que nosotros experimentamos, pues es realmente un daño al patrimonio de nosotros, pero también un daño a nuestra identidad. Y en ese sentido creo que debe ser denunciado y tiene que ser sobre todo un llamado para que la UNESCO haga un pronunciamiento en la protección de todo lo que es el legado cultural de la humanidad, que ya lo tiene para las piezas físicas a través de la Convención del Patrimonio Mundial del 72, pero que tendría que aterrizar en objetos muy específicos que son también determinantes de las culturas, que si bien el patrimonio cultural y material lo considera, debe de ser enlistado y debe de ser protegido para que este tipo de actos no se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por tus puntuales palabras. Solicito ahora a Diego María que nos pueda exponer su postura. Gracias. Mira, bueno, cuando nos hicieron en contacto conmigo, en este capital, y me dijeron, no, es que quemaron la frida. Y yo, ah, bueno, una pieza más que sale, ¿no? Como varias piezas que realmente han sido quemadas en sociedad. Me dijeron, no, quemaron una pieza. No quería entender, o más bien, me tardé en entender el trasfondo de por qué lo hacen. Y trato de hacer yo los ejercicios mentales de saber por qué las personas hacen esto. Afortunadamente yo he conocido personas, amantes de Frida en diferentes continentes. La endiosa, ¿no? Algo por lo que yo siento que Frida le ganó a Diego después de la fridomanía. Fue porque Frida era humana y Diego no. Diego estaba en el panteón de los grandes artistas mexicanos. Y Frida no, Frida todavía era una mujer de carne y hueso cuando la empezaron a tomar. Y de ahí muchas personas tomaron a Frida como una ideología y una forma de vida. Que era, ella también sufrió y la he escuchado hasta que la comparan con Jesucristo. Pero nosotros tenemos esta oportunidad, por ejemplo, el día de hoy de estar a unas cuadras de su casa. De probar los sabores que ella probó, de ver todo esto. Y hay personas que no. Y la toman, ese endiosamiento que le dan, lo quieren hacer exponencial. Que son estas personas que me han dicho, no, yo soñé con Frida y me dijo esto. Y también hay personas, como es el caso que acabamos de ver, que dicen, no, es que es un renacer. Porque Frida es un espíritu libre y todo esto. O sea, la mentalidad que llegan a tener estas personas pone en riesgo las obras de arte por el simple hecho de creer que están haciendo algo bueno. Aquí lo importante es ver que realmente tengamos el cómo protegerlos, no nada más de palabra o los amantes del arte o como nos querramos llamar. Necesitamos hacer algo para que no pueda pasar esto tan fácil y sencillo y quede como en una anécdota y qué bueno que estamos levantando la mano. Porque ya sea Frida, ya sea Diego, ya sea quien sea, necesitamos proteger el arte físico. Lamentablemente el arte digital, no digo que sea malo, al contrario, el arte digital también es muy importante. Pero hoy en día se están viendo inteligencias artificiales que ganan concursos de arte, se están viendo cosas que no necesitan el poner un lápiz sobre un papel y expresarse. No es necesario hacer una estatua, no es necesario, no sé, un arquitecto también es un arte de la arquitectura. Es importante la preservación física de las cosas y necesitamos más que nada ver que no pueda pasar esto porque ¿qué le vamos a dejar al futuro? Si la humanidad está condenada o no, eso es otra discusión. Pero lo que nosotros, de lo que vive el ser humano es de su historia. Tenemos registros de todo lo que ha pasado y nuestra identidad y los idiomas que hablamos son por la historia que hemos vivido y si la empezamos a quemar vamos a ir por otro lado que no necesariamente creo que sea el correcto. Entonces, sí, es un llamado atento y cordial. Uno, a todo el mundo, no quemen piezas de arte, por favor. A lo que cuesta conseguirlas, tenerlas, conservarlas, registrarlas, verlas, tenerlas, no está culpa. Sí, por favor. No regresemos a la edad medieval. Esta quema no tiene nada de espiritual, no tiene nada de onírico, no tiene absolutamente nada de profundidad. Lo único que vemos aquí es un acto para que este señor pueda vender los NFTs a un precio muy elevado. Sabemos también que Frida Kahlo ha sido utilizada como un producto mercadológico, su imagen, pero eso no es culpa de Frida Kahlo. Eso también representa a las personas cómo nos vamos desenvolviendo en este ámbito cultural. Entonces, también esta situación exhorta a las autoridades culturales a que empiecen a regularizar el modo en el que las piezas de Frida Kahlo pueden o no ser revisadas, evaluadas y evaluadas de si son originales o no, porque sí me parece que hay una cerrazón impresionante en torno a si es de Frida o no. Y si hubiera una pieza que fuera legítima, ¿en dónde está quedando la oportunidad de un coleccionista para avalar su pieza? Porque los coleccionistas son las personas que fuera de los museos tienen esta labor de resguardo, de protección y de difusión y de restauración claramente de las piezas. Creo que este tema abarca para ponernos a cuestionar muchas partes legales de la cultura en México. Es un atentado, me parece, muy grave. Fuera de que si nos gusta o no, Frida Kahlo, en lo personal, a mí me gusta su obra, porque ella, como lo estábamos platicando hace rato, ella no pintó por querer ser pintora, ella pintó porque era su pasión. Ella se dedicó a crear porque era a lo que quería dedicarse por el resto de sus días. Entonces, creo que es importante valorar esa labor y esa pasión que tuvo Frida Kahlo e invitar a las autoridades culturales a que se pongan las pilas y que no permitan que por falta de estudios a las obras de arte se pierdan originales valiosos. Ante ello, quiero volver a ceder la palabra a Christian, que nos va a hacer una pregunta muy importante. Muchas gracias, Gerwe. Yo tengo una pregunta y aquí voy a requerir el apoyo de todos ustedes. Mi pregunta es específicamente para ti, Martín Mogarac. ¿Qué te llevó a hacer lo que hiciste? Te pido que nos responda... Correjo. Exijo que nos respondas esta pregunta. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Muchas gracias. Gracias. Luego se confunde lo que es el derecho de posesión del derecho en sí de la obra. La obra trasciende la posesión en sí y se inscribe en el patrimonio mundial, artístico mundial. El tema es que la ley, como bien cita el maestro Borbolla, solamente se restringe al territorio nacional. Lo que necesitamos es que haya una convención internacional que haga un postulado, puede ser ahorita un pronunciamiento de UNESCO para trabajarlo, que permita generar las bases para que este tipo de actos no sucedan en el futuro. Ya lo vivimos con los talibanes cuando destruyeron los budas en un acto atroz, horrible. Entonces, este es un acto similar. O sea, lo que estamos enfrentando es un terrorista que está acabando con el patrimonio de la humanidad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad, lamentablemente, trasciende las fronteras nacionales, pero no así los ámbitos de cobertura y las convenciones que, como sociedad y humanidad, nos unen a todos a través de las Naciones Unidas. Perdón, ¿hubo acercamiento con los titulares de la Secretaría de Cultura de México? ¿Saben de esto? En Arte Capital los dio a la tarea de buscar a los directores del Museo Frida Kahlo. Se les envió la invitación, pero no tuvimos respuesta de ellos. Y creo que también aquí es importante mencionar la precariedad que están viviendo ahorita los museos. La situación cultural en México no es nada fácil. Están los recortes acabando con muchos de los museos de la Ciudad de México. Esto es muy preocupante. Y precisamente el Museo Frida Kahlo nos hubiera encantado que nos hubieran dado una respuesta o que nos hubieran apoyado con una postura. Pero, lamentablemente, como les comentaba, el problema de las investigaciones de las obras de arte es que si ellos consideran que la pieza no es un original, se desentienden totalmente de la pieza. Esto es muy grave porque es limitar lo que la maestra Frida Kahlo creó durante todo el tiempo que estuvo en cama, sus diarios. Es decir, esto limita a que haya una investigación real. La UNAM tiene una parte de investigación para hacer investigación de obras de arte, pero no se ocupa porque no hay solicitudes de los museos. Aquí el tema también es que Frida Kahlo no se permite que se investiguen las obras y los coleccionistas que tienen piezas de Frida Kahlo tienen que buscar certificados fuera de México. Y eso también es un grave problema porque en México no hay un espacio en el cual pueda ir uno como coleccionista, llevar y presentar su obra y que se haga un estudio. Entonces, esto también es muy grave porque hay muchas obras de Frida Kahlo fuera del país que no se están estudiando y que no se permite también indagar en la obra de la maestra Frida Kahlo. En el sitio donde están a la venta estos NFTs, que es fridanft.org, ahí aparece el certificado de autenticidad con todo el historial de la obra, que es una obra reconocida, catalogada. Esta obra es un pequeño fragmento de uno de los diarios de la maestra Frida que viene por frente y por reverso. El título es Fantasmones Siniestros. Si ustedes buscan en Internet Fantasmones Siniestros, conduce directamente hacia este sitio. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, lo que hemos estudiado es que, lo poco que sabemos, este hombre es empresario, radica en Miami y desconozco si tiene algunas otras obras. No lo sé. Él ha dado algunas entrevistas y ha comentado que él es fanático de Frida Kahlo, lo cual, él es de ascendencia libanesa, él es mexicano, pero radica en Miami. Y él se ha declarado un fanático de Frida Kahlo, valga la incongruencia, y él, como les comentaba al principio, justifica esta acción porque dice que todo el dinero recaudado de los NFTs va a ser donado a obras de caridad. Él se anuncia como fridomaniaco, ha venido varias veces aquí a la Casa Azul, desconocemos si tiene en su posesión alguna otra obra de arte, lo cual sería muy bueno que también nos pueda responder este personaje si él tiene más piezas en su posesión porque me parece que sería bastante grave y lo podríamos exhortar a que no esté cometiendo este tipo de actos con las demás piezas que tiene. Hubo también un caso hace algunos años de una caja que el supuesto carpintero de Frida Kahlo donó a una familia y dentro de esta caja había dibujos, un diario, había también unos óleos pequeños, los presentaron, quisieron hacer de hecho un libro, un catálogo, Teresa del Conde, Hilda Trujillo, estas maestras dijeron esas piezas no son originales, había muchas que sí definitivamente pues a ojo de buen cubero no daban en la estética o en el trazo que la maestra Frida Kahlo tuvo, pero había otras que decías, bueno, se podrían estudiar, no se puede desechar todo, porque qué tal si por a ojo de buen cubero estás haciendo una determinación, se van piezas originales también ahí a la basura o se desacreditan, entonces eso también afecta a que el coleccionista compre por debajo de la mesa, no porque por ley, como son patrimonio, tienes que dar aviso a Limba de que estás coleccionando obras de ciertos artistas para que Limba también pues te esté echando un ojito que estés resguardando bien la pieza y esto pues prohíbe que realmente se haga un estudio y un valor fidedigno y también los coleccionistas muchas veces por eso compran en mercados oscuros, en los que no saben, y los certificados pues también no les puedes dar una validación legal, entonces esto también es bueno para poner sobre la mesa ante las autoridades y ante los estudiosos de la maestra Frida Kahlo de qué modo están validando y certificando las obras, si es únicamente mediante un estudio visual o si se están apoyando de otras técnicas que los museos alrededor del mundo tienen, el museo del Louvre tiene su propio estudio porque les han llegado miles de piezas, las estudian, las meten, se pueden hacer estudios por carbono 14, se puede estudiar la pigmentación, se puede estudiar el trazo, se pueden hacer rayos X, hay muchas formas, el problema aquí es por qué las autoridades en lugar de apoyar a través de la ley limitan a los coleccionistas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Frida Juárez, soy del Periódico El Universal, tengo dos preguntas, justo la primera era entonces nos resta confiar en que esa autentificación es genuina, o sea, y número dos, ya dijeron que intentaron acercarse al Museo Frida Kahlo, pero yo me preguntaba si han tenido contacto con el Banco de México que al final son los titulares de la obra de los derechos de autor de la obra de Frida Kahlo, no solo en México, sino también las protegen en el extranjero. Bueno, ¿cómo vamos? Fíjate que precisamente lo que acabas de mencionar es muy importante y yo creo que ahí es donde ustedes como medios de comunicación juegan un papel preponderante, porque gracias a esta difusión entonces les van a dar la oportunidad a organismos e instituciones como el Banco de México que se proclamen y den una postura de ellos, su postura ante este acto tan terrible que se cometió, pero precisamente ahorita lo que estamos haciendo nosotros es difundirlo a través de ustedes para que se haga grande la ola y entonces puedan estar las posturas adecuadas con las personas a cada quien lo que le va compitiendo. Sí, porque además cabe recordar que las cuestiones de derecho mercario de Frida Kahlo las maneja la familia y Solda Pinedo y sus descendientes son los que manejan la parte mercaria y Banxico tiene en su poder únicamente porque así lo terminó Diego Rivera cuando fallece Frida Kahlo 29 piezas, todas las demás piezas en teoría son resguardadas y cuidadas legalmente por los museos por cada colección a la que pertenecen las piezas. Banxico únicamente maneja 29 piezas entonces también esto es una cuestión de por qué Banxico pues no ha intentado investigar o indagar las piezas e inclusive ampliar su colección porque al final si Diego Rivera les dejó el encargo pues es por algo. Jorge González de Grupo Imagen la obra Fantasmones Siniestros tenía un costo de 10 millones de pesos o 10 millones de dólares? Me parece que son dólares es conozco el dato pero estoy muy importante a partir de eso se generan 10 mil NFT es correcto certificados por esta persona y bueno pues va a ser una cantidad que nos alza como lo va a cobrar seguramente irán subiendo de valor y ustedes consideran que esta situación se puede generalizar se puede pues hacer una tendencia mundial con diferentes obras de otros artistas y que bueno pues va a ser como las firmas cuando los artistas pues ya no existen y dicen a tomar valor y mucho más esto podría ser una tendencia si no hay un manotazo por parte de las autoridades mundiales o locales Muchas gracias por tu pregunta muy puntual y muy específica efectivamente nosotros al convocar esta rueda de prensa es levantar la mano para que esto no se vuelva a repetir con nuevas piezas y empiece esta tendencia de entonces eliminar el original para que solamente queden los toques digitales recordemos que todo el movimiento de los NFTs que son los non-fungible tokens tiene relativamente muy poco tiempo que acaba de surgir en el mercado y para dar un poco de contexto un NFT es una obra digitalizada que se comercializa en diferentes marketplaces con un precio en criptomoneda dicho esto tenemos que redimirnos de manera local a los derechos de autores locales y ahí es donde se inserta la valía de cada una de las obras de manera local en México lo haces por el indautor existe organismos internacionales de la protección industrial e intelectual pero como tal no hay una ley que esté regulando perfectamente el proceso y el uso de los NFTs al ser tan nueva y disruptiva esta tecnología mediante el uso de la blockchain no han quedado claros todavía estos espacios de legitimidad y apenas se están reformulando las leyes internacionales para delimitar las fronteras y hasta donde le compete al derecho nacional y al derecho internacional nada más quiero controlar si son pesos no son dólares porque es un dibujo pero eso significa que si sacan 10 mil unidades solamente tienen que subir de mil pesos cada unidad es decir con que cada token se venda en 50 dólares arriba de 50 dólares ya es suficiente para que sea un negocio y eso es lo realmente peligroso entonces esto puede volverse una tendencia en donde empiezan a explorar esta cuestión porque es redituable comercial entonces yo creo que aquí hay varias autoridades desde el ámbito cultural pero también creo que también hay una responsabilidad desde el ámbito tecnológico de prohibir este tipo de transacciones y de que las instancias porque ya ya es hora de que empecemos a entrar a un tema de responsabilidades con las grandes compañías que desarrollan tecnología sobre el uso que se le da a su tecnología y el daño que pueden generar hacia la sociedad y en ese sentido pues tiene que haber un pronunciamiento de pues bueno tú haces un acto ilegal yo no puedo permitir que utilices mis plataformas para este hacer un rédito y un rendimiento económico comercial a partir de de un acto ilegal sucedió con la ruta de seda este sitio que vendía drogas en línea y lo tiraron en tres años bueno yo creo que algo consecuente tendrá que suceder con este tipo de cuestiones en esta pieza vamos si la pudo haber certificado el señor que la certificó puede haber sido o no una cumplida está bien lo que no está bien es quemar cualquier cosa si o sea aquí el punto no es eso no o sea ok es importante si pero si ya hicieron toda esta paramalla toda esta pantomima de quemar algo ahora imagínate que agarran y no se vamos vámonos locos no se meten se roban las meninas y las queman y le hacen lo mismo ahí si no más tarda lo que le hicieron ahorita a los salivanes no en corto o sea aquí el problema de la certificación de arte es justo eso solo el artista puede hacer uno hay hay formas si no los estudios que estaba comentando mi compañera este el estudio de pigmentación no el este el blanco de el blanco exacto el blanco de titanio no o sea todo afortunadamente es muy difícil pero afortunadamente todavía tenemos en el caso de estudio todavía están los pigmentos no está el temple que se hace el temple de huevo ahí tiene no entonces se pueden sacar esos estudios químicos las acuarelas son más difíciles porque pues obviamente la acuarela se hace de momento y no tenemos todos estos rezagos a menos de que haya no se pudieron haber ellos los hacían no aparte es lo que yo les digo no es que vayas a Lumen y compres perdón por el sponsor o vayas a una tienda de arte y de repente ya te compres tus tubitos ellos no lo hacían así había un proceso era orgánico ellos usaban otras cosas porque era otra época entonces pues sí realmente los documentos que se expiden son a nombre personal en mi caso yo he trabajado bueno mi mamá lo hacía también ya reconocida Sode Bicicristis y todo esto entonces se sigue con el trabajo falleció en 2007 pues ni modo que ella siga haciendo documentos pero este es lo mismo ¿me entiendes? o sea aquí el punto no es tanto yo entiendo la preocupación es bueno pero si era o no sí pero el punto es que quemaron algo aquí el punto es exacto o sea ponerle un alto ¿no? me voy a ir a otro caso que no tiene nada que ver con el arte ¿no? lo que hacía el pozolero y no le pudieron hacer nada porque no había una ley aquí estamos para exigir bueno no exigir yo no exijo nada yo solo pido ¿no? por favor clemencia al arte mundial global al arte que hacen sus hijos al arte que hacemos nosotros al arte que hacen los grandes maestros no es quemar por quemar necesitamos que que las leyes protejan este arte y la preservación de lo que nos hace personas ¿no? de todo este conocimiento que nos han dejado de no sé ya están cumpliendo 100 años varias obras ¿no? ya no tienen el mismo aguante o sea ya no es una hoja que hay se me salpicó tantito de algo no esas obras ya ya tienen más de 60 años ¿no? entonces hay que cuidarlas y así como tenemos que cuidar esas hay que proteger todo el patrimonio cultural de la humanidad de ese lado ¿creen que este pueda ser el inicio pues de acabar con las obras físicas y llevarlas al metaverso y ahí hacer el negocio? también darle a entender al pueblo en general mundial que el metaverso y el universo bueno y nuestro universo físico pueden convivir perfectamente el uno con el otro y no no hay nada que pelearse el uno con el otro de no puede existir aquí y aquí sí estamos avanzando como humanidad a un metaverso sí pero no tiene que ver nada con esto ¿no? entonces sí hay que cuidar eso de poner esos estatutos y dejar esas reglas o esas líneas bien marcadas de no tiene que estar solo en uno y desaparecer en el otro ¿no? bueno pues si no hay más preguntas queremos agradecerles nuevamente su participación los invitamos por favor a que dentro de sus notas repliquen el hashtag quemaron a Frida para que se vuelva tendencia y esto se vuelva un diálogo con las autoridades con los artistas con los coleccionistas y con el pueblo mexicano en general muchísimas gracias que tengan un excelente día muchas gracias 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 gracias